Música Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendí, comenzó amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Siempre feliz con el seré Música 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 Hoy te agradezco Señor Música 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 Al Señor Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar En el mundo tendrán Pues yo siendo nacido Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado en el mundo tendrán He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música 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 Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al bendir Música A su pueblo le tendrá que dar Música He peleado en el mundo tendrán Música 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 Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Y de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y de su amor no me quiero apartar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Ya no quiero nada más, solo conocerte más. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más, solo conocerte más. ¿Cuánto tiempo buscaste? ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste En tus manos me tomaste Y con amor Mis llagas curaste Te doy gracias Te doy gracias ¿Cuánto tiempo buscaste? ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte más ¿Cuánto tiempo buscaste? ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias por ver el video. 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 Un canto se oirá con los ángeles en coro yo quiero un canto se oirá Oh Cristo y que 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 siempre y y y en 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 un en 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 A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante se le da, glorioso del Señor. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante se le da, glorioso del Señor. Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él sólo a tocar, Señor de salvación, lo por eterno tributar de todo corazón. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostrándome suerte en tu amor, muriendo en tu cruz. Estoy triste y vuelvo en Él, un solador y amigo fiel. Un solador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró. Con sus heridas sin dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal, allá tendré. Dicha inmortal, allá tendré. Con Cristo siempre reinaré. Cristo es mi dulce Salvador, por Él salvado soy. La roca del eterno, la roca del eternidor, en quien seguro estoy. Gloria inmortal, allá tendré. Gloria inmortal, allá tendré. Con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal, allá tendré. Cristo es mi dulce Salvador, ya también. Cuando andemos con Dios Escuchando su voz Nuestra senda florida será Si acatamos su ley Él será nuestro ley Y con Él venaremos allá Cuando Cristo murió Nuestro llanto enjulgó Proclamarle Acabó yo en la oscuridad Hasta que vi a Jesús Más por su amor Es un verdadero amigo En plena cruz Gozo y luz Ay, en mi amor Gozo y luz Ay, ya que salgo estoy Desde que a Jesús Vi a su lado He sentido Gozo de su amor En mí Atándome en la luz De Dios Encuentro plena más Voy adelante Y siempre No me canto En mi amor Gozo y luz Ay, en mi amor Gozo y luz Ay, ya que salgo estoy Desde que a Jesús Vi a su lado He sentido Gozo de su amor En mí Pero en el momento Tal cual es La obra de cura Y eternamente Gozaré A causa de Jesús Gozo y luz Ay, en mi amor Gozo y luz Ay, ya que salgo estoy Desde que a Jesús Vi a su lado He sentido Gozo de su amor En mí Amado y triste Vine al Salvador Mi culpa él llevó Mi culpa él llevó Mi eterna dicha Calle su amor Mi culpa él llevó Mi culpa él llevó Mi culpa él llevó Mi culpa él llevó Alegre siempre cantaré Al Señor Al Señor Al Señor gozoso Tengo en mi corazón Mi culpa Él llevó Mi culpa Él llevó Mi culpa Él llevó Alegre siempre cantaré Al Señor Gozoso alabaré Porque Él Me salvó Y en eso Voy a Cristo pecador Tu culpa quitarás Tu culpa quitarás Que no tendrás Si acudes al Señor Tu culpa quitarás Tu culpa quitarás Tu culpa quitarás Y limpiará tu corazón Y dirás Feliz en tu canción Mi culpa Él quitó Tu culpa quitarás Tu culpa quitarás Y limpiará tu corazón Y dirás Feliz en tu canción Mi culpa Él quitó Grande gozo Hay en mi alma hoy Pues Jesús Conmigo está Y su paz Que ya gozando estoy Por siempre Siempre durará Grande gozo Todo el gozo Paso todo el tiempo Bien feliz Porque tengo en Cristo Grata y dulce paz Grande gozo Siento en ti Más divina Más divina Hay en mi alma hoy Porque Cristo Te salvo Las cadenas Todas ya están Jesús Me libertó Grande gozo Grande gozo Por siempre Paso todo el tiempo Bien feliz Porque tengo en Cristo Grata y dulce paz Grande gozo Siento en ti Grata y dulce paz Grata y dulce paz Grata y dulce paz Que alabanza A Jesús Por su gracia La gloria Voy Posándome En la luz Música Hay un lugar en el cielo Donde yo quiero llegar Aunque la prueba me encuentre Tu mano me sostendrá He decidido negarme A lo que el mundo me da Porque yo sé que muy pronto Cristo nos viene a buscar Todo el mundo es conmigo Ayúdenme en lugar Fuerte Donde yo quiero llegar Mi corazón Mi amor 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 Solo habrá gozo y alegría, adoración Los días descuidados ya han preferido seguir En este mundo perdido y lleno de soledad Pero tú sigues luchando hasta poder alcanzar Esa corona de vida que el Señor te entregará Hay un lugar, hay un lugar donde no habrá Tribulación, pillato y flema Solo habrá gozo y alegría, adoración Hay un lugar donde no habrá Tribulación, pillato y flema Solo habrá gozo y alegría, adoración Quiero escuchar todo el mundo conmigo Hay un lugar donde no habrá Tribulación, pillato y flema Solo habrá gozo y alegría, adoración Hay un lugar donde no habrá Tribulación, pillato y flema Solo habrá gozo y alegría, adoración Hay un lugar, hay un lugar donde no habrá Tribulación, pillato y flema Solo habrá gozo y alegría, adoración Solo habrá gozo y alegría, adoración Hay un lugar donde no habrá Tribulación, pillato y flema Sólo habrá gozo y alegría y adoración. Hay un lugar donde no habrá tribulación y llanto y prueba. Sólo habrá gozo y alegría y adoración. Sólo habrá gozo y alegría y adoración. Sólo habrá gozo y alegría y adoración. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos están batallando para llegar a ese lugar? ¡Aleluya! 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 Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Amén 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 Amén. 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 Y que sea pasada lista y en esta Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé Que en mi vida entera esté Consagrada a ti Señor Que mis manos puedan guiar El impulso de tu amor Clávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Que mis pies tan solo en vos Que lo santo puedan ir Y que a ti Señor mi voz Se compras en bendecir Clávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté Consagrado a tu dolor Que mis labios al hablar Que mis labios al hablar Hablen solo de tu amor Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Tuya por la eternidad En mi vida para ser Señor En mi vida entera esté Consagrado a ti mi vida para ser Señor Que mis manos puedan guiar Que mis manos puedan guiar El impuesto En mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad En mi vida para ser Señor En mi vida para ser Señor En mi vida para ser Señor Cuidado Con unера En mi vida para ser Señor Con un ser En mi vida para ser Señor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un día seré. Oh, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Canta hoy mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Canta hoy mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Padre. Amén. 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 Música Padre, enséñame a valorar mis días que son, corto Señor Quiero siempre vivir mis días por Ti y Tú al venir Preparado estar Que mi amor por Ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Que mi amor por Ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor De mí lo mejor Lo mejor De mí lo mejor Lo mejor De mí lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Color Lo mejor Lo mejor Lo mejor Gracias por ver el video. 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 Gracias.